¿Qué es el diputado Rojas? Diversos grupos económicos, sociales y gente donde hay mucha pobreza. De manera que tenerlo aquí con nosotros es un privilegio para conversar sobre ese sector y además saber de él. Así que bienvenido aquí. Muchísimas gracias, Leo, por darnos la oportunidad de estar aquí en Meridiano. Para mí es un alto honor y de verdad que compartir con toda esa persona que todos los días sintonizan con ustedes y nosotros poder expresarle el deseo de nosotros de transformar Santo Domingo Este y también contestar cualquier pregunta que usted nos pueda hacer. Con mucho gusto, con mucho gusto. Para nosotros instruir a toda la población. Mire, en verdad yo no tenía mucha información sobre usted en su condición de legislador, pero yo quiero comenzar por los familiares. Sí, señor. Porque tengo la información que usted dijo de una figura muy importante en lo que ha sido el desarrollo militar y la vida ciudadana. Así que háganoslo saber a mí y al país. Gracias, señor. Yo soy hijo del general Juan Bautista Rojas Tabarón. Un gran honor siento por descender y que Dios me dio ese privilegio de nacer bajo el seno de esa familia. Y también de la señora Matilde Franco de Rojas. También una luchadora, una persona que se ha dedicado a la familia, a la política y a los temas sociales. Nosotros desde muy temprana edad hemos aprendido el valor del patriotismo, el valor de la lealtad, el valor de la amistad y de la disciplina. Y de verdad que muchos de esos aprendizajes que hemos aprendido en la casa, desde el hogar, nos han enseñado o nos han dirigido de cierta manera en nuestro accionar político. Para mí, yo le agradezco todos los días a Dios por los padres que me dio y trato, don Leo, de todos los días en mi accionar político y personal. Que ellos se sientan orgullosos también del desempeño mío. Usted nació en Santo Domingo Este. Yo nací, recuerde, que la provincia de Santo Domingo era el Distrito Nacional. Sí, sí. En ese tiempo todo era Santo Domingo. Yo nací en, creo que en la clínica San Rafael. No le puedo decir porque son detalles que yo, que uno... Que no tiene muchos recuerdos porque estaba niña. Pero cuando se forma, ya nosotros vivimos en San Isidro, pero también vivimos en Santiago, vivimos en Puerto Plata. Nos tocó también vivir en otros países. Porque el general Roja Tabar en su vida familiar nunca dejó, en su vida militar nunca dejó la familia afuera. Y donde quiera que él era trasladado o lo enviaban a hacer cursos de especialidad, él iba con todos nosotros. Y nos tocó vivir en muchos territorios del país. Cuando se crea ya la provincia de Santo Domingo, el Distrito y los municipios, ya ahí, en ese entonces, yo sí vivía en el Distrito Nacional. Porque cuando el general Rojas es pensionado de las Fuerzas Armadas, tuvimos que comprar un hogar. Y en ese momento, bueno, se le ocurrió, o lo que estaba al alcance era donde él actualmente vive, que es en Arroyo Hondo. Y tenemos ahí ya un tiempo, bueno, familiar. Yo, mi vida personal, entonces vivo en otro lugar. Pero siempre hemos hecho vida social, política, en nuestro municipio de Santo Domingo, este que es el que nosotros representamos en la Cámara de Diputados, específicamente la Circuncrición 3. Y nos sentimos orgullosos de poder representar y trabajar en beneficio de toda la población. Un hijo de un militar con una vida consagrada así, de repente decide incursionar en la política. ¿Desde cuándo está en el PRM? ¿O el PRM? Nosotros ingresamos al PRD en el 2009. Vamos a decir, tan pronto se formalizó el PRM, nosotros somos miembro fundador, presidente de la Circuncrición número 3 de la provincia de Santo Domingo, y diputado de esa demarcación que me dio la oportunidad de representarlos. ¿Fue elegido ahora en el 20? Fuimos elegidos en el 20, sí señor. Pero ya habíamos agotado otros procesos, hemos participado, participamos en el proceso del 2016, y en el 2010 empezamos a ser pininos con las aspiraciones. Muy bien, entonces, ha tenido estos años, ¿cuál es su experiencia en lo que es la Cámara de Diputados, los proyectos que ha asumido, que se ha correspondido con ellos? Sí señor, mire, la experiencia en la Cámara ha sido de mucha satisfacción y un aprendizaje tanto personal como político, porque como todos sabemos, la Cámara de Diputados es la casa de la democracia. Ahí convergen partidos, o sea, diputados de todos los partidos, donde nosotros tenemos que saber cómo llevarnos en procura de someter proyectos y leyes que vayan en beneficio del país. En la Cámara no se vive el ambiente que posiblemente uno experimenta cuando está en los procesos políticos o en el día a día de la campaña electoral, porque es un ambiente muy de colegas. Entonces, independientemente de lo que uno pueda ver en cualquier declaración, los colegas diputados tenemos un nivel de hermandad y de relación que trasciende ya el tema político, vamos a decir. Pero ha sido una experiencia enriquecedora. Hemos sometido proyectos en beneficio de nuestro país y de nuestra demarcación. Muchos de ellos están siendo ejecutados, otros están en comisión de estudios. Y seguimos trabajando, porque fuimos electos por un periodo hasta el 2024, y hasta el 2024 estaremos trabajando para seguir aportando a nuestro municipio y a nuestro país. Aunque vamos a pasar a su aspiración, a lo que es su proyecto, al municipio, pero ayer surgió una comunicación del presidente del partido pidiendo el retiro del diputado Miguel Gutiérrez. ¿Qué le parece a usted esa decisión? Bueno, los partidos políticos tienen sus momentos de tomar decisiones. El compañero Miguel, porque es un compañero del partido y fue electo en ese proceso del 2020, actualmente no está asistiendo a la Cámara. Y por esa razón ya el partido entendió que era necesario someter a la Cámara el proceso de sustitución. Y el presidente Alfredo Pacheco en el día de ayer, creo, le manifestó al Congreso en plena sesión de que estaríamos en un proceso de revisar y ver dentro de lo que compone la Cámara, someterlo a la Comisión de Disciplina para primero evaluar el caso y no tomar una decisión tampoco que mañana nosotros no veamos perjudicado, porque al día de hoy todavía el compañero no tiene una sentencia que lo pueda condenar, sino que está en un proceso el cual, por ende, tenemos que llevarlo a disciplina y verificar dentro de esto los temas legales para así proceder, ver si es posible la sustitución o no. Muy bien, bueno, vamos a lo que vinimos. ¿Por qué usted decide cambiar de legislador para aspirar a ser el alcalde de Santo Domingo Este? Mire, nosotros queremos ser alcalde porque entendemos que Santo Domingo Este puede estar mejor. Nosotros tenemos la visión, tenemos la capacidad, tenemos la preparación para trabajar en beneficio del municipio y de su gente. Y es por eso que lo estamos haciendo. Cuando uno incursiona en la política, sobre todo, bueno, en término personal yo, cuando yo ingreso a la política lo hago porque quiero transformar en beneficio nuestra población y a la gente, llevarle más bienestar. Y entendemos que desde esa posición de la alcaldía de Santo Domingo Este podemos hacer mucho en beneficio de nuestro municipio. La alcaldía de Santo Domingo Este es el principal municipio fuera del Distrito Nacional más importante que tiene el país. Y es una gran plaza y una gran oportunidad para cualquier político hacer un gran trabajo que pueda uno proyectarse y seguir creciendo en la política. Nosotros que estamos y que aspiramos a seguir creciendo en la política tenemos que definir espacios donde podamos hacer un gran aporte y llevar una tarea de acuerdo a la visión que tenemos que si lo hacemos bien entonces el pueblo en un momento no pudiera considerar para otras cosas. ¿Qué tanto lo conoce la gente a usted? Porque a usted se le ve ahí parece como un turista, una estrella de cine. ¿Cómo es la cosa? No, bueno, Dios me dio el privilegio de nacer en una familia que la mezcla parece que no fue tan mala. Y yo, bueno, yo me siento bien el municipio, por lo menos en mi circuncrición, porque usted sabe que tenemos que partir del territorio donde uno mayor política... Si usted puede describirlo porque mucha gente no conoce tanto de la circuncrición número 3. ¿Cuáles barrios están ahí? La circuncrición número 3 abarca. Desde la Charle de Gol hasta Boca Chica, incluyendo el municipio de Guerra. Incluye Guerra y Boca Chica. Y Santo Domingo, esta es la porción desde la Charle de Gol, todo ese territorio. Eso es Invivienda, Los Frailes, La Oreña, Mendoza, Tamarindo, Villa Liberación, El Almirante, La Toronja. O sea, tenemos una gran cantidad de sectores de barrio que la hace la circuncrición más importante del país, porque es la que más población tiene. ¿En esas zonas que están las escuelas deportivas de las grandes ligas? Están en ese territorio, en la circuncrición número 3. Mayormente están en Guerra y en Boca Chica. En Guerra y en Boca Chica, porque es donde mayor terreno existe para que puedan ser construidas y actualmente es donde se encuentran y han dado un gran beneficio a esa demarcación. ¿Cuál propósito tiene usted de complementar ayuntamiento con el Poder Ejecutivo? Porque evidentemente que hay necesidades que exceden al poder de un alcalde. Claro, mire, la alcaldía básicamente tiene sus funciones específicas, pero desde el gobierno, el tema de las calles, que usted conoce bien en Santo Domingo, todavía tenemos muchas calles que no han visto asfalto desde su creación, todavía se encuentran en polvo. Eso solo podemos hacerlo con el Poder Ejecutivo, con el Ministerio de Obras Públicas. También el tema de la salud. Usted sabe que aunque los ayuntamientos quieran, tienen que trabajar junto de la mano con un sistema de salud que pudieran complementar un servicio de acuerdo a la necesidad de cada sector. Las escuelas o la educación también es fundamental, porque quiero señalar que recientemente sometimos un proyecto de resolución donde le estamos instruyendo al presidente o solicitando al presidente que instruya al Ministerio de Educación que ya en las escuelas se empiece a trabajar con el manejo de los desechos sólidos y que empecemos a clasificar la basura desde las escuelas. ¿Por qué lo hacemos? Porque entendemos que los niños, que son y serán los futuros líderes de nuestro país, si ya van aprendiendo cómo manejar la importancia y el porqué de la clasificación de la basura, serían proyectos a futuro que estamos beneficiando, no solamente al país, sino también al medio ambiente, que es de todo. Entonces, la educación entendemos que es uno de los puntos fundamentales para cualquier municipio y para cualquier alcaldía y el país. Y otros rubros que no dependen de todo, como es el tema de la vivienda, pero que el ayuntamiento no tiene, como usted establece, la posibilidad de poder ejercer toda esta función en beneficio de nuestras comunidades. Ya nosotros como alcalde tenemos problemas que sí podemos solucionar, como es el tema de la basura. Tenemos un proyecto de ley para trabajar con el tema de la inseguridad que existe en toda nuestra población, sobre todo en Santo Domingo Este, y seguir trabajando ya con el tema de los filtrantes, las instalaciones deportivas, los parques, la iluminación. En cuanto al tema de la seguridad, queremos decir que tenemos que obligatoriamente hacer una alianza con las autoridades que son parte de estas funciones, y junto con ello nosotros hacer un trabajo para procurar disminuir, y si podemos eliminar, el tema de la delincuencia, que son tareas que nosotros como nación tenemos producto a que la delincuencia no solamente va por el deseo de personas no tener, sino es un tema social que tenemos que estudiar hoy en día, migratorio, también el tema de las drogas, y son muchas cosas que complementan y que hacen que hay seguridad. Bueno, es que un ayuntamiento es lo más cercano a un gobierno, vamos a decir, es un gobierno local, y el alcalde es quien dirige ese gobierno local, tiene que tener, no el conocimiento de todo, pero sino también tener un equipo de hombres y mujeres que puedan complementar de manera técnica, y con el deseo y la voluntad que tiene, o que tenemos nosotros, transformar esa alcaldía, porque yo no lo sé todo. Ahora, yo trabajo con un equipo de hombres y mujeres que todos los días nos estamos capacitando, que estamos conociendo la problemática de sector a sector, porque Santo Domingo Este es un municipio que todos los sectores tienen problemas diferentes. Usted no puede hacer en Alma Rosa lo que requiere el almirante. Por el mismo proceso informal de cómo se hicieron. Exacto, del desarrollo que ha tenido totalmente, vamos a decir, se desarrolló de manera sorpresiva y sin ningún tipo de... La necesidad de los sectores que vinieron del interior, de gente que no tenía oportunidad en el centro. De todo eso vamos a conversar, pero en el siguiente segmento. Así que le pedimos una pausa, tanto a usted como a los televidentes. En un momento volvemos.